que hace unos días también. Exactamente. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Me encantaba saludarle a ustedes en la audiencia. Buenas tardes, doctor. Bien, también, doctor. Queríamos saber, con respecto a la denuncia que presentó, creo que es la que adelantaba, ¿verdad? Así es. La Fiscalía, así como tiene el monopolio de la acción pública, esa, ese poder que vienen de someter a procesos ciudadanos, está arreglado. Y el incumplimiento de esas reglas, si son formalidades, tienen consecuencias procesales, pero si se refiere a cuestiones de fondo, si se refiere a que un fiscal, sabiendo que no tiene elementos para procesar a una persona, igual lo hace, eso es un hecho punible, ¿verdad? En esta causa, con simplemente leer el acta de imputación, uno puede darse cuenta que era así. Y con una breve investigación que hemos hecho nosotros, como defensa, hemos también agregado documentos que demuestran que la fiscalía se basó un documento falso, ¿verdad? Y eso es lo que le pedimos al fiscal general que investigue. Le ofrecio todas las pruebas, bueno, no todas, porque las iremos agregando más adelante, pero ya la gran mayoría de las pruebas y los documentos auténticos que demuestran que la imputación al prieto se basa en falsedades, básicamente. Y bueno, y esperemos que investiguen, que no se cajonen, que no le den otra vez, o casualidad, a un interino que nunca tiene tiempo para investigarlo. Y en este caso, doctor, ¿quiere decir que la denuncia fue directamente ante el fiscal general del Estado? Claro, el fiscal general del Estado es el fiscal de los traslados, ¿verdad? Él saca al fiscal de corrupto de un lado y pone en otro. Le estamos dando elementos para que haga algo un poco más, para que investigue y vea lo que está pasando. Ahí acuadran su oficina en la unidad que se hace llamar especializada, imagínate el nombre rimbombante, unidad especializada en delitos económicos y hábitos de corrupción, que sostiene, por ejemplo, que se contrabandeó en Paraguay productos fabricados en Paraguay, por ejemplo, que sostiene que en un cheque, en la parte que van las firmas, se anota una comisión para un funcionario público y se paga así el cheque. Y pone en palabra comisión, y en el cheque dice emisión, porque eso es la palabra emisión, en esta es comisión ocho, ¿verdad? Y es una anotación del cajero que verificó la emisión del cheque, ¿verdad? Argumenta que en 55.000 kits de alimentos se le entregó uno a una persona que no recibía ansiedades, una, una sola. Y ahí está parte del hecho punido, de los fundamentos de la acusación, perdón, de la invitación. Y esa persona siempre se le entregó el cheque y está verificada por la comisaría de su base, ¿verdad? O sea que, por citar algunas cosas, nada más, ¿verdad? Relata hecho de Lucas, dice Lucas hizo esto, Lucas hizo, Lucas no hizo aquello, por lo tanto le imputo a Raúl, ¿verdad? Ese tipo de cosas, que cualquier cosa es incomparable. La fiscalía no puede andar imputando ese metido de proceso y pidiendo arresto de un licenciario, nada más, ¿verdad? Diciendo, según los documentos, y no dice qué documentos, no dan números, no dicen nada. Yo quiero que ustedes entiendan, la gente entienda, porque la fiscalía se jura una mentira burla, que es uno que lo estamos investigando, yo no necesito todavía probar nada. Pero yo no puedo decir que, según los testigos, Lucas pasó un semáforo en rojo en algún lugar y murió una persona, y voy a investigar eso. ¿Qué testigos? ¿Qué lugar? ¿Qué calle? ¿Qué esquina? ¿Y qué persona había muerto? ¿Me explico? Yo no puedo decir así de forma genérica, tengo testigos que dicen que le dieron pasar un semáforo en rojo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Para que vos puedas también defenderte de eso. Entonces, si yo te digo que pasaste el semáforo en rojo del cruce de Mariscal López y Acacaraya, tu primera defensa puede ser, puede ser, diría, decirle a la juez que en Mariscal López y Acacaraya no hay semáforo. Por ejemplo, ¿cómo pudo haber pasado el semáforo en rojo? O que el que murió fue Guillermo Ferreiro y Guillermo Ferreiro está en su casa almorzando la hora. Entonces, ese tipo de cosas, te digan, no, pero en el momento con el nieto, alguien me está juziendo, esos métodos no van a procesos, ya te quedas privado de su libertad en su casa, porque en algún lugar has pasado el semáforo en rojo. Y la gente dirá, pero qué ejemplo estúpido, estás dando a tu abogado. Bueno, así es el acta de imputación de precios. Dice, hemos visto documentos y la empresa no tenía lo que le dijeron a la municipal ley. Así, eso dice el acta de imputación. Para entender un poquitito, doctor, y para que te interrumpa ahí, para entender, o sea, entonces, más que nada, o al menos se puede entender así, la disconformidad en torno a la imputación, además de que se hayan utilizado, como mencionaste, algunos documentos apócrifos, es la medida cautelar que se solicita en esa imputación. No, a ver, lo que a nosotros nos preocupa es que se sometan al proceso de esta manera, en la que nosotros podemos ir a defender porque no hay hechos, y con documentos falsos. Pero esto se hace solamente para pedir esa medida cautelar. Y ahí también la fiscalía incumple sus obligaciones, ya que la medida cautelar, si yo te voy a privar a tu libertad mientras investigo, tengo que fundamentar eso. Dos cosas nada más puedo negar. O que te vas a jugar, o que vas a contribuir la investigación. Y ellos ni siquiera mencionan, ni siquiera dicen eso así como un corta pega. Dicen, quiero esta medida cautelar. Y toda esta causa se monta en forma dura, sin prueba. Ni siquiera se desmeraron mucho. Porque lo único que quieren es la medida cautelar. Porque lo que buscan es separarle de la municipalidad como ya hicieron en el pasado. Porque quieren separarle la municipalidad, cortar la carrera política de Prieto, que no importa, que esto te puede gustar o no políticamente. Eso no importa. Pero la fiscalía no está para desiniciarse políticamente quien no, quien gobierna y quien no. La fiscalía está para investigar el hecho punible. Pero si no investiga el hecho punible, no te puede inventar una causa. Y cuidado, porque esto pasa, está pasando ahora con Prieto, pero está pasando con Juan Morales, que tiene una acusación porque no paga una deuda. Y eso hay 30. En este momento las fiscalías van a hacerle. Que hacen de cobradores. Entonces, cuidado, porque si a la fiscalía no le ponemos el concepto legal a la ley, no es que diga yo o que diga Prieto o que es un capricho de nadie. Para que haga lo que tiene facultad de hacer conforme a la ley. Es como que un policía, todos estamos de acuerdo que un policía puede portar un arma. Y estamos de acuerdo que la puede usar también. Estamos de acuerdo que le puede quitar la vía a alguien también. Pero hay condiciones para que el policía no puede ir por la calle disparándole a la gente. Y el fiscal no puede ir por la vía disputando gente según su interés político. Eso es demasiado grave. Y eso no vamos a parar hasta que este fiscal se le acalambre la mano de firmar traslados y en la igual traslada el corrupto los investidos. En este caso, ¿quiénes son los fiscales denunciados? Alma, Sáenz, Rodrigo, Tía Libia y Chico Correa. Son los tres que firman esa basofia que es el acta de imputación. Doctor, y bueno, también lo que dicen al menos desde el Ministerio Público muchas veces es que se quiere utilizar las denuncias ya sea penales o ante el jurado cuando se presenta recién al menos una imputación y va a iniciar una investigación propiamente como una suerte de garrote y de presionar digamos a los fiscales para que puedan actuar de cierta o tal manera en torno a la investigación. ¿Eso se puede tomar así, doctor, en este caso? De ninguna manera. Eso es lo que ellos hacen. Por eso, y además, fíjate la diferencia, Mario Ferreiro se sometió y apuró el proceso y le llamamos por goleada. En términos futbolísticos, esto fue un 70.000 a cero. Y por eso Prieto está apurando y está sometiendo a la investigación y le llamamos por goleada. Y al revés, cuando yo le enunciaste al americano con todos los audios, las comunicaciones, los chats donde cobran las coimas, se reúnen, falsifican actas, esa causa está cajoneada por una colega pisada de ella hace tres años. Mentira, mienten, mienten muy realmente. No es cierto. Ellos son los que utilizan como garrote sus imputaciones y fundamentos y después se van a funcionar y pierden los juicios como... Pero uno atrás del otro. Doctor, hace poco, esta semana justamente se apercibió a un fiscal porque no hizo nada en una causa justamente el caso de RGD. Con esos antecedentes en el jurado no hay posibilidad de si tiene hace tres años una investigación y no hizo nada irte al jurado también. ¿Qué pasó con las niñas que murió ahora con el mamá? ¿Cuántas enuncias le han dicho que hizo la fiscalía? Y ahora se abrió una carpeta en el jurado. Ah, y ella garrote, van a decir garrote, ¿no? O garrote recibió a las niñas cuando le pasaron un auto por encima. Sí, por eso. Por eso le... ¿Quién recibió el garrote? ¿La ciudadanía o esos de su cuenta de la fiscalía? Ahora... Que se trae en su palabra. ¿Quién recibió el garrote? A esta niña le van a decir que ella la que da garrote, ¿no? Y te garantizo que ese fiscal que no hizo su trabajo dejando un asesino libre en la calle para que mate gente? Te garantizo que estaba imputando gente por deuda. Te garantizo. No, Colín, ni sé el nombre de fiscal, ni conozco su unidad fiscal. Hacer una auditoría va a ver cómo tiene imputaciones por deuda cuando la gente mientras asesinos le dejan libre. ¿Acaso Papo Morales no le dejaron libre porque dijo que el video en el que le han apuntado a una persona con un arma estaba filmando una película y después salió y mató a una persona a la calle? El garrote son ellos. Ellos son el garrote de la sociedad. Vamos a entrar a mirar la imputación de Mario Guerrero, vamos a entrar a mirar la imputación de Prieto, vamos a leer los chats de la Mari y de la gente como Camilo y Núñez y Bachi Núñez y Andal y Andal y Andal No, o sea, no tienen cara, no tienen cara, dicen cualquier cosa, son las más gastos sonadores. En este caso, doctor, la denuncia la presentó antes de la mesa de entrada, o sea, no habló con el fiscal general ni nada por esto. ¿Cuándo tendría que ver por lo menos para tener algún fiscal o algo para saber algo? Va a llegar aquí y se va a volver con los colegios de su jurado. Le va a pasar, va a buscar una fiscalía que no tenga un fiscal que esté interinada por alguien y va a tener la inscripción de su número. Segundo, el fiscal, salga el dinero de una vez que yo no soy fan de ella, cuando fui con Mario por lo menos no lo recibió. Yo por escrito, hace por lo menos tres meses que le he pedido una audiencia o dos meses mínimo a fiscal general del Estado, no se tomó la molestia ni si le he rechazado no te doy una audiencia. Porque él pues está ocupado trasladando a los fiscales. Él está trasladando vos que no vas a la elección o no vas a la inscripción vos que no vas a la inscripción o no vas a colina en alto en Villanueca. Vos que estás en Villanueca andás a Pedro Juan. Eso se dedica a fiscal. Toda mentira. La fiscalía es una gran mentira y cada vez más gente se va a dar cuenta. Doctor, mencionaste también esta denuncia que presentaste años atrás ya contra la fiscal Estela Maricano. ¿No es la única denuncia en contra de fiscales que por decir de una forma no avanza, es decir, no se imputa ni siquiera se desestima? ¿Consideras que en esta oportunidad puede ser la excepción y se investigue realmente? No, no creo. Si vos lo pasas como yo creo, no creo. No, no, no. Es que le conozco, te digo, le van a dar a una fiscalía que esté justo en la inscripción y que tenga un interino. Entonces, con la excusa de que yo estoy interinando en todo el pueblo de este expediente, yo no lo voy a hacer mucho, no veo, para no tener tiempo y no dejan pasar los años de prescribir. La fiscalía no se va a decir a sí misma, es muy difícil eso, padre. Por eso siempre los normas fiscales que vienen adentro del sistema porque conocen cómo funciona este esquema. Entiendo. Y bueno, doctor, vamos a ver cómo sigue su denuncia, a ver si tiene o no razón usted cuando habla así. Yo siempre tengo razón, Gaud. Sí, yo sé, pero esperemos nada. Hay que pensar en positivo como diría Justo Villar. Y bueno, muchas gracias por su tiempo, Le mando un abrazo. Muy amable, hasta luego. Usted está escuchando El doctor Guillermo Ferreiro, quien esta mañana presentó una denuncia en contra de los fiscales Alma Sallas, Rodrigo Estivarribia y Silvio Corbeta, los hechos punibles de persecución de inocentes y uso de documentos no auténticos y uso de documentos no auténticos, dos hechos punibles bastante graves, por supuesto.